De verdad que es emocionante ver cómo se va llenando la sala de personas. Permitir que activen el sonido. Bienvenidos a la Química Orgánica. Buenas tardes con todos. Ay Dios, vamos a ponerla. Son tan presentes, vean, por Dios. Un virtual. Entonces lo que voy a hacer es cambiar lo que hicimos la hora anterior. Química Orgánica 2. Aquí está unidad, muy bien. Asistencia, ya. Y hay gente que se está uniendo a la primera sala. Se dan cuenta es de lo más gracioso. Vale. Entonces, verás. En la primera hora, de 2 a 3, no hicimos la Químicos de la Industria Textil. Sino hicimos feedback. Saludo de Año Nuevo. Y feedback de la práctica 1. Práctica 1. Extracción, colorantes naturales. Esto fue lo que hicimos, ¿verdad? Que me enseñaron fotitos y bla, bla. Pasamos una hora hablando. No sé, ¿cuántas partidas de Among Us ha terminado? En esta hora, vean. ¿Alguien jugó Among Us? Y aquí sí, Química en Industria Textil. Ya pasó de moda, ¿no? Sí. Qué bueno. Ahora sí, ahora sí podré jugar tranquilo. Sin el temor de encontrarme con ninguno de ustedes en las salas. Pero sí, es que todo cansa, la verdad. Todo cansa. Todo cansa y ya te aburres de todo. Pero bueno. Listos. A ver, chicos. Ahora sí, empecemos una clase súper plena. Una clase divertidísima. Única y verdadera. Que es Química en Industria Textil. Ya con esto le damos ya por finalizado. A esta parte de la primera unidad. No te olvides que una vez finalizada esta primera unidad. Tenemos la fabulosa prueba, ¿no? No te olvides de ese detalle. Entonces, ¿cómo daremos la prueba del aula virtual? El aula virtual. En eso no hay. No hay algo que ver. Ya nos ponemos de acuerdo en la fecha. Y ya está, ¿no? Sí se puede ver mi presentación. Sí, Doug. Sí, ya. Vale. Entonces, déjenme un segundito ir a buscar un poquito más de café. Y se da la puerta para que no entre aquí la estiradora. Ya está. Bien. Listo. química en la industria textil entonces chicos, verán ¿de qué va este tema? o sea, ¿por qué estudiamos esto? fuentes ya saben, Ulman la enciclopedia de la industria química ¿vale? ya les pongo todos los PDFs ahí bien, entonces, para llegar a pintar una fibra, mis estimados y estimadas estudiantes pues es una cantidad de químicos que están ahí de por medio, o sea, para que llegues a tener vos una tela que está bonita, que no se despinte que sea agradable al tacto etcétera, no tienes idea no tienes idea alguna de la cantidad de químicos que existen ¿sí? entonces hoy día vamos a hablar de los que son los químicos auxiliares y cuáles son las propiedades físicas y las propiedades químicas que deben unir estos químicos y vamos a hablar del primer grupo de estos químicos que se llaman los sizing agents es decir, los agentes de encolado es decir, con qué químicos logramos ponerle recubrir las fibras recubrir las fibras ¿de acuerdo? de esto va a depender después que se pinte o no se pinte bien la fibra que se puedan o no mover las fibras dentro de toda la línea de producción textil ¿de acuerdo? entonces, primera diapositiva dice si nosotros queremos pensar en que vamos a producir fibras sintéticas uy, pero fibras con tel de la no, esto no puede ser qué vergüenza espera, fibras no, imagínate fibras sintéticas exactamente uy, qué vergüenza esa falta ortografía horrible o sea, si nosotros queremos pensar en que vamos a producir fibras sintéticas y que vamos a hilar las fibras naturales sintéticas definitivamente, chicos la química está de por medio o sea, no es de gana que nosotros como ingenieros químicos vamos a estudiar esta parte de aquí o sea, porque bien o mal una de las posibles ramas de trabajo en la que tú vas a estar es la parte textil puede ser que sí puede ser que no pero ya vas con bases de esto de aquí ¿de acuerdo? entonces, hay productos químicos que pues distintos llamémosle así diferentes si vas tú a procesar fibras sintéticas o si tú vas a procesar fibras naturales ¿de acuerdo? para que tengas una idea algodón natural por un lado y fibras sintéticas qué sé yo PET por el otro ¿de acuerdo? o polipolistireno por el otro lado ¿de acuerdo? aquí van a aparecer en esta presentación muchos nombres que te voy a pedir de que no no entres en desesperación porque digas uy ¿qué es un polímero? si todavía no sé lo que es un polímero ya ya tenemos una unidad enterita llamada la unidad 2 para hablar de polímeros ¿de acuerdo? entonces eso entonces hay químicos para todo lo que tú quieras depende de lo que tú vayas a procesar depende de lo que tú vayas a fabricar sean fibras sintéticas o naturales o si tienes hilado primario o hilado secundario pensemos en términos generales que el hilado secundario es ya una vez formados los hilos empezar a hacer telas o sea más o menos así tengamos esa idea de lo que es ¿qué es unidad de unidad secundaria? pues esto el primario es formar los hilos y ya uno con los hilos formados de hacer las telas debería ser el secundario en términos súper generales súper grandes ¿de acuerdo? ya entonces cuando hablas de productos químicos estás hablando de antiguos es decir más químicos que vas a meter dentro de tu proceso textil así de sencillo más químicos que yo le pongo dentro no solo es la fibra y colorante sino hay muchas otras cosas más químicos como aceites tú podrías darme ya la fórmula de un aceite cualquier aceite que este sea aceite natural pensemos podrías tú ya darme una fórmula de un aceite natural una idea más o menos de la fórmula de un aceite natural aceite de girasol aceite de oliva aceite de palma más o menos podrías darme una idea de qué fórmula tiene un aceite o si te digo la palabra aceite tú dices ah ya sí me acuerdo de estas moléculas o no todavía l alú alú antes No recuerdo muy bien, pero creo que son ésteres de cadenas largas, algo así. Ácidos carboxílicos de cadenas largas, eso es un aceite. Si yo quiero dibujar aquí un aceite en términos súper generales, ¿verdad? Tendría que dibujar el grupo del ácido carboxílico por aquí, así, ¿no es cierto? El OH, el doble enlace al oxígeno, ¿verdad? El grupo carboxilato, y aquí tendría que meterle una cadena largota. Esto es más o menos un aceite, súper mal dibujado, pero este es un aceite, ¿no? Ácidos carboxílicos de cadenas largas, también conocidos como ácidos grasos. Mezclas muchos de estos ácidos carboxílicos y tienes aceite de girasol, aceite de palma, aceite de esto, aceite de aquello. Aceite de minasa, aceite de ni sé cuánto, aceite de ni sé cómo, etcétera, ¿no? Pero en términos generales es esto, ¿no? ¿Qué otros químicos hay? Lubricantes. Esto es industria del petróleo. Esto es industria del petróleo, agentes antiestáticos. Entonces, debes haber visto alguna vez, ¿no es cierto? Te debe haber pasado alguna vez que, y esto es de experimento que se hace en la escuelita, que te estás puesto un saco de lana y le pasas la peinilla así, y después te acercas de esto al cabello y el cabello se mueve por las cargas estáticas. No sé si es que han hecho ese experimento alguna vez de la peinilla, ¿no es cierto? Sobre la lana y después, ¿cómo se carga de forma estática esto? Lo del globo. ¿Lo del globo? Sí, el globo solamente, bueno, poniéndose un poco en la cabeza y ya. Y ahí se dice en el que está. Si queda pegado el globo ahí, ¿no es cierto? Por cargas estáticas. Ya, ¿por qué es importante que una fibra no tenga carga estática, chicos? O que las fibras repelan esas cargas. ¿Cuál será la importancia de esto? O sea, ¿dónde le ves lo interesante de esto de agentes antiestáticos? ¿Qué podría ser para que la fibra se empiece a tinturar totalmente y no se quede solo? Bueno, se le coloca a la gente antiestático, ¿no es cierto? Primero, varias cosas. ¿Recuerdas las máquinas que habíamos hablado en el ciclo pasado? En que las fibras o las telas pasan por toda una serie de rodillos, toda una serie de rodillos. Por tanto, existe fricción entre la fibra y los rodillos, que pueden ser metálicos. Imagínate si es que ahí tuvieras una acumulación de carga estática. Eso ya, esto, si también piensas en lo que es cálculos básicos 2, pues es intensivo con la cantidad. O sea, más fibra, más carga estática. Y eso pues podría causar todo un problema. Debes de haber sentido alguna vez las descargas estáticas, ¿no? A veces cuando te acercas a una persona y dices, ¡ay, me cogió la corriente! Sientes esa descarga de la parte estática, ¿no? La altura de los postes no es de gana, que los postes tienen esa altura, ¿sí? Cuando pasas, si alguien hace caminata y pasa cerca de las torres de alta tensión, te dicen, no se quede mucho tiempo bajo las torres de alta tensión por justamente las descargas estáticas. Muchas cargas positivas o negativas en un lado, muchas cargas positivas o negativas en el otro. La naturaleza cumple lo que tiene que hacer. Pero pasan de un lado a otro, que es lo que nosotros vemos como rayo, más o menos, en términos supergenerales. ¿De acuerdo? Entonces, que las telas sean antistáticas. Muy bueno, imagínate que ahora ya manejamos muchos equipos electrónicos en nuestra mano, ¿verdad? Ahora, pues, imagínate que nuestra ropa común de carga estática se podría ver afectada en nuestros equipos electrónicos. Más aún si es que estás trabajando con equipos electrónicos, ¿no? Imagínate, pues, que eres reparador de personas que estás trabajando en los circuitos electrónicos, vas a abrir una computadora, una cámara de fotos, cualquier cosa, y que tu ropa acumule carga estática, ¿no? Entonces, pues, puedes causar un daño en los equipos electrónicos. También hay abrillentadores ópticos para que las telas den esa apariencia de que están brillositas, ¿de acuerdo? Agentes anti-envejecimiento. Debes haber visto que hay telas de que por más que les laves, están bien. O sea, se las ve, si bien no nuevas, idénticas, que cuando, como o cuando las compraste, pues es porque tienen estos químicos que vayan en contra de la vejez. Retardadores de llama, no sé si vieron los que son fanáticos del automovilismo, pues, el accidente que hubo en uno de los, en el penúltimo Gran Premio, en el antepenúltimo Gran Premio de Fórmula 1, cómo el piloto francés sale entre las llamas, etcétera, etcétera, ¿no? Es gracias a esos químicos que están ahí sobre las telas, los retardadores de llama, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, químicos, ya te digo, es para dar y aburrirse, ¿de acuerdo? Entonces, les puse este comentario que me parecía muy coherente en esta parte, que debes tener en cuenta tú, futuro ingeniero químico. Dice, en el comercio hay numerosos términos que varían según las áreas geográficas y los campos de aplicación, ¿eh? O sea, el término con el cual le designan a los químicos cambia dependiendo de la ciudad o del área geográfica en el cual estemos trabajando, ¿verdad? Y sobre dónde se lo va a aplicar, ¿de acuerdo? Y a veces no hay una unión lógica entre el nombre que adquiere el químico y sobre para qué es lo que sirve, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto es algo que debes tener muy, muy, muy presente, porque posiblemente el químico A, que aquí en el Ecuador se le llama A, te vas a Colombia, te vas a Perú, te vas a México, te vas a Estados Unidos o a Europa, a donde sea, y dices, no, yo sé del químico A, y dicen, el químico A, pero es que eso ni siquiera entendemos qué es. Y tú dirás, uy, no aprendí nada en la universidad. O sea, no, si aprendiste, solo que, ya te digo, no hay mucha coherencia en esta parte y más aún cuando mucho en la química, y esto ya te digo, me lo demostró la persona que me vendió el antihongos en esta frontería aquí en Quito, que no tienen idea, o sea, qué será químicamente, o sea, ni la más remota idea. Entonces, debes tener conciencia de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ser muy tinoso, y la respuesta siempre va a estar en la molécula. La respuesta siempre va a estar en la molécula, entonces no te aprendas los nombres, que no tiene sentido, sino ves entendiendo que hay distintos tipos de moléculas y que van a servir para distintas cosas cada una, ¿de acuerdo? Hay términos que son súper arbitrarios también en esta parte de los químicos para la industria textil, como por ejemplo, preparación de hilatura, acabado de hilatura, agente intestático, acabado de la fibra, ayuda a la hilatura, aceite de bobinado, aceite lubricante, aceite de hilatura, aceite de dosificación. O sea, depende, como te decía, del área geográfica y de dónde está siendo aplicado. Pero la respuesta es, ojo, no te pongas nervioso, porque todos van a caer dentro de categorías que son muy grandes y muy conocidas, ¿de acuerdo? Y es así como los vamos a estudiar. O sea, no tanto con los nombres comerciales, porque aquí en América Latina, incluso en Europa de ascendencia latina, mucho nos dejamos guiar por las marcas, ¿no? Cinta y scotch. ¿Dónde están? Vamos a comprar una gileta, o sea, las de afeitar, ¿no? Y no es la marca. O sea, no vas a comprar una gileta, sino vas a comprar una navaja de afeitar de marca gileta. Pueden ser otras marcas. Tú estás, estoy seguro que te podrás dar más ejemplos de esto, ¿no? Entonces, y todavía en esta parte de la industria textil, por tanto, no se ha podido llegar a un acuerdo entre, de tener una nomenclatura global para todos, ¿no? Que permite distinguir claramente entre sí los químicos auxiliares. O sea, para que, para una persona que no está en la rama, ¿no es cierto? Pues poder entender qué químicos van sobre la tela, con qué es lo que fijo el color, con qué le hago que no sea anti-llama, con qué hago que sea hidrófoba, que sea anti-fluido para hacerme una mascarilla, de cómo es esto para vender un cubrebocas por esto del COVID, etc. Y es así que parece, ¿no es cierto?, que pues esta industria textil está como muy alejada. Dices, no, es que tienes que tener mucha experiencia en la parte textil como para poder entender la química que va por dentro. No necesariamente. Lo que hay es muchos nombres comerciales, ¿sí? Y, pues, tu misión como ingeniero para poder entender y después poder insertarte en este mundo es no quedarte en el nombre comercial, pues qué tontería, sino ir a la esencia, es decir, polar, no polar, ácido, no ácido, qué tipo de molécula es, ah, y así entender la acción, ¿sí? Son cosas que no solo vas a aprender aquí en Química Orgánica, sino también debes ir juntando las otras materias, aunque el inicio no parezca fácil, pero hay algo que, o sea, qué es lo que tienes que tú hacer, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que abrumarse por la cantidad de nombres de químicos que van a asomar ahora en la presentación, ¿vale? Ya, porque muchos serán comerciales. Nosotros nos vamos a estudiar desde el punto de vista molecular, es decir, viendo la molécula, decían, ah, ya entiendo para qué sirve. Bien. Esa es la primera idea que les quería transmitir. En la parte textil, chicos, hay una cantidad increíble de químicos que participan para llegar a pintar, formar las telas, o sea, es una cantidad brutal de químicos, ¿de acuerdo? Ya. Segunda idea que les quiero transmitir en esta parte de la presentación. En esta diversidad tan grande de químicos que hay en la parte textil, dos son las propiedades que nosotros buscamos que estos químicos nos den hacia nuestros tejidos, ¿de acuerdo? Pintados o no pintados, o que sirva mejor para teñirles o no teñirles, ¿sí? Dos son estas, dos grandes grupos de propiedades físicas y químicas se deben considerar. Primero, las propiedades físicas, ¿de acuerdo? Entonces, las propiedades físicas que se gusta modificar, ¿no es cierto?, con la adición de los químicos en la parte textil, es primero la interacción entre las fibras, ¿no es cierto?, luego fibras y los equipos guía. ¿Recuerda las maquinitas de la presentación anterior, que eran rodamientos, que van por rodamientos, y que van por aquí, que van por allá, ¿no es cierto? Entonces, hay equipos guías que te van llevando los hilos por donde tienen que ir, y pues las telas por donde tienen que ir, ¿sí? Entonces, esto te ayuda a modificar esa interacción que existe entre las fibras y los equipos guía y las máquinas del proceso, ¿de acuerdo? Para no gastar mucha presión, porque si gastas mucha presión, si ejerces mucha presión sobre la fibra, se puede romper la fibra, se puede calentar mucho la fibra, gastas mucha energía, entonces el proceso pierde, se vuelve más costoso, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? No, sí, entonces mucho tiene que ver en qué propiedad física se modifica, ¿no es cierto?, por la presencia de los químicos, es cuando se habla de procesos de fricción sobre superficies, ¿sí? Esto es lo que hay que tenerlo claro. Si vas a dosificar un químico en tu parte textil, pues tienes que pensar en la fricción, porque se están moviendo, o sea, están entre sí las fibras, las fibras contra las máquinas, entonces hay que bajarles a fricción, ¿de acuerdo? Les he puesto varios, aquí un ejemplo, imagínate qué sucede si es que la fibra que tú estás llevando a cabo en tu proceso, trabajando con esta fibra, es un polímero, ¿de acuerdo? ¿Y qué le pasa a ese polímero si por el efecto de la fricción contra la máquina superas la temperatura de transición vítrea? Y tú me dirás, profe, ¿y qué es la temperatura de transición vítrea? Yo te digo, a ver, paciencia. La temperatura de transición vítrea, esto es, se lo va a estudiar con más detenimiento en polímeros, ¿de acuerdo? Pero es un nivel de temperatura en el cual el polímero cambia su propiedad, puede ser de cristalino, ¿no es cierto?, a no cristalino, puede ser eso. Entonces, es como cuando se empieza a rebrandecer el plástico, esto seguro que lo debes haber visto en algún fenómeno, ¿no? Porque está duro, y si luego le vas calentando, se va como perdiendo la forma, el plástico, el polímero, ¿verdad? Y pues, si es más alta la temperatura de transición vítrea, pues el polímero tarda en deformarse, llamémosle así, ¿verdad? Seguro que debes haber visto los moldes de silicona que utilizas para el horno de la casa, y ahí hacer, qué sé yo, galletas, cupcakes, ese tipo de cosas. Entonces, es un polímero. Entonces, claro, la temperatura de transición vítrea está muy alta, o está muy baja, dependiendo del nivel que tú quieras, porque transición vítrea puede ser desde lo que es flexible a lo que ya se hace duro, que es cristalino, como un vidrio. Por eso es vítrea, ¿verdad? Entonces, está muy alta la temperatura de transición vítrea, significa que por debajo de la transición vítrea, pues, está duro, está cristalino el polímero. Es por eso de que pones ese molde de silicona en el horno y no se hace agua, ¿de acuerdo? Y máximo hasta 200 centígrados, 200 centígrados. Y eso es desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te pongo aquí un asterisquito. Esto de la OCA más la transición vítrea, pues, ya lo vamos a estudiar más a detalle. ¿Qué pasa? ¿Qué propiedades del fluido, no es cierto? Son las que hay que tener presentes cuando hablamos de procesos de tensión sobre las superficies, la viscosidad del fluido. Esto es algo que ustedes van a estudiar en fenómenos de transporte, todo lo que es el término de viscosidad. ¿Con qué velocidad voy hilando? Seguro que deben haber visto alguna vez las máquinas de tejer o de las abuelitas, o de cómo van tejiendo con las agujetas. Pues, la parte industrial, pues, son muchos hilos que se están mezclando entre sí. ¿No es cierto? ¿Y esa con qué velocidad puedo ir haciendo el tejido? Eso me va a dar cuántos metros de tela voy a sacar al final. ¿Qué presión puedo yo aplicar, no es cierto, sobre mis fibras sin que se nos rompan? Más presión, más rapidez puede ser, ¿no es cierto?, de fabricación de las telas. Entonces, estas son las propiedades físicas que buscamos que confieran estos productos auxiliares químicos para la parte textil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué reducimos este contacto fibra-equipo? Porque lo que buscamos es reducir la fricción. Pues, si buscas reducir la fricción, pues, lo que buscas es remover cargas electrostáticas. Y, para lo cual, en términos generales, una muy buena idea es que a tu proceso, a tu hilo, le agregues grupos polares. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que hablamos de la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de Valencia? Lo que era un dipolo, dipolo inducido, atracción dipolo-dipolo, etc. Ahí tienes ejemplos de grupos polares, para que te acuerdes, ¿no? ¿Qué consideraciones generales físicas se debería tener presente en los químicos auxiliares para estos procesos de tejido y de teñido? Primero, de que sean fisiológica, es decir, dermatológica y econógicamente inofensivos. ¿De acuerdo? Habrá que hacer pruebas, entonces, ¿no? De que, pues, no haya... Imagínate, porque esos hilos van a estar en la ropa. O sea, esos químicos tarde o temprano van a llegar a mi ropa, ¿no es cierto? Imagínate que yo me ponga una ropa y me empiece a salir sarpullido, me empiece a picar, o sea, me haga roja la piel, y dices, chula, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con esta fibra, no? No sé si les ha pasado esto, suele pasar con los sacos de piel de borrego, de lana de borrego, no de piel, de lana de borrego, que cuando te hacen esto, pues, si no está bien lavado y bien curado, este te pica, te pica y te sale sarpullido por todos los lados, ¿sí? Es cuando es hecho, pues, así, no está puesto el químico, pues, era un químico que no estaba fisiológicamente probado. Ecológicamente inofensivo significa que tenga por lo menos un 80% de degradabilidad en el ambiente, ¿no? En términos generales. Bien. ¿Qué más se busca en estos químicos que son auxiliares en las propiedades físicas de los químicos para lo que son los procesos de textiles? De que tenga una buena acción antiestática para evitar esas cargas, ¿no? De que tenga una buena dispersión en la fibra. O sea, de que se pueda repartir bastante bien en la fibra. De que sea, de que tenga una buena remoción en el lavado. Las fibras se van a lavar una vez teñidas, ¿no es cierto? Una vez procesadas, se tienen que lavar. Entonces, de que salga, de que no se queden presentes ahí. De que tenga una buena vida útil, ¿sí? O sea, de que puedas darle varias veces en el proceso a tu químico. De que tenga una buena estabilidad térmica y que es decir que no se evapore. ¿De acuerdo? Porque se calienta esto. O sea, se calienta, las máquinas funcionan en calor. Recordarán las maquinitas con las que hablamos el semestre pasado, ¿no? Y, por ejemplo, que tenga compatibilidad con discos de poliuretano. La palabra poliuretano también te lo marco ahora. Porque dirás, profe, ¿qué es poliuretano? Paciencia. Ya vamos a ver en nuestra siguiente unidad la fórmula del poliuretano y cómo obtener poliuretano. Vale. ¿Qué es lo que no se quiere en estos químicos? Que no te hagan amarilla las fibras. De que no migren hacia la fibra. Es decir, que no se penetren en la fibra, sino solo se quieren por fuera. Que no hagan espuma. ¿Sí? Y, pues, de que no te dé un efecto glaseado en los discos cerámicos. ¿Sí? Como quebradizo. Este efecto como quebradizo sobre la cerámica. No sé si has visto esto de que hay cerámicas que tanto lavar, tanto lavar. Parece que el descubrimiento de los platos de cerámica se vuelve medio amarillento. Va perdiendo ese brillo inicial. Pues ahí tienes, ¿no? El efecto del tenso activo sobre los polémicos. Ya. ¿Qué propiedades químicas debemos buscar en estos químicos que son auxiliares para la industria textil? Aquí no hay que darnos la vuelta, chicos. Cuando hablamos de propiedades químicas, van a ser productos que vienen de la petroquímica. Es decir, petróleo y sus derivados. Algo llamado la oleoquímica. La oleoquímica es una palabra que no es de tanto común uso. Dirías, ¿no? Oleoquímica, sí, yo hablo de la oleoquímica todos los días. No. Es una palabra, pues, que es la química oleosa. Es la química de los lípidos en términos generales. Pero, y en esto lo deben recorrer también de la orgánica 1, posiblemente que hubieran lípidos de ellos, si no, lo veremos aquí en la 2. son cadenas de alto peso molecular, ¿no? La parte oleosa, oleoquímica, ¿no? La idea de todos estos químicos es que tengan una buena sinergia, es decir, que se lleven bien juntos, ¿sí? ¿Dónde van colocados los químicos? Pueden ser en soluciones acuosas, agua, ¿cierto? O formando emulsiones que sean estables. La emulsión más común que nosotros tenemos es, pues, la leche. es una emulsión de grasa en agua, ¿no? Se suele cortar la leche y es cuando rompes la emulsión. Otra emulsión que es muy común es la de la mayonesa, ¿no? Que es la clara de huevo con el aceite, ¿sí? Entonces, estas son emulsiones en términos ¿vale? Entonces, es así como van dosificados estos químicos, ¿de acuerdo? Químicos que ya te digo tienen mucho que ver con la... para la parte textil. Entonces, los llamados lubricantes, aceites lubricantes, ¿de acuerdo? Pues pueden tener base mineral. Estos de aquí son aceites, aquí te puse aceite mineral, ¿no es cierto? Pueden ser parafinas o isoparafinas o aromáticos, poliaromáticos o naftenos, ¿de acuerdo? Todo esto es petróleo. Petróleo contigo. Seguro que... Quizás te he visto alguna vez o la... ¿Cómo es esto? La vaselina, ¿no? El... El petrolato, o sea, la vaselina para los daños. Es moléculas de este tipo que te pones, ¿no es cierto? Y que dices, bueno, me hidrata la piel. Ese tipo de cosas, ¿no? En... En... Como materias naturales, pues ya te digo, puedes tener estos aceites minerales que es producto del petróleo, estas parafinas o aceites vegetales, básicamente triglicéridos. Y aquí te puse un aceite... Un ejemplo del aceite de coco, ¿no? Este es un éster, como tú ves aquí. Está aquí el éster, ¿verdad? Por eso es triglicérido, porque tiene tres ácidos grasos y pues partimos de la glicerina o glicerol, ¿no es cierto? Que es... Aquí está el alcohol, inicialmente esto es de alcohol aquí, ¿no? El OH, aquí está el alcohol, ¿verdad? Y pues, reaccionan para formar los ésteres que estudian, estudiaron ustedes en la química orgánica 1 y aquí tienes, pues, el aceite de coco con el aceite de maní. Ya. Estos son los lubricantes, sustancias lubricantes para la industria textil. O tienes aceites minerales que es base parafina o isoparafina o algunos naftenos o poliaromáticos y te acuerdas de la vaselina o aceites lubricantes a base de aceites vegetales que pueden ser de coco, de maní, entre otros, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando se habla de lubricantes sintéticos, sí, como te decía, ¿no es cierto? Y esto, al hablar de lubricantes sintéticos, es que es un mundo esto, chicos, pero bueno, fíjate lo que dice aquí. Ésteres de ácidos carboxílicos superiores, es decir, ésteres de ácidos carboxílicos de alto peso molecular con alcoholes grasos. Alcoholes grasos son alcoholes de alto peso molecular o alcoholes polihidroxílicos, moléculas de alcohol que tienen muchos OHs. Estos ésteres podría ser dentro, caber dentro de lo que son lubricantes sintéticos, ¿no? Poliéteres, poliéteres, debes recordarte la palabra éter, ¿no es cierto? A base del óxido de etileno que te puse por aquí. Las, las, el óxido de etileno, ¿no es cierto? Esto se lo estudia orgánica uno, aquí están los, el carbono, súper famoso el óxido de etileno porque te permite este tipo de reacciones, ¿no? Y a incluirle, por ejemplo, a una molécula, pues un halógeno o pues sustitución de un hidrógeno, bueno, todos estos mecanismos ya los vieron ustedes, ¿de acuerdo? Y en las llamadas siliconas, aquí también les pongo una, una, un asterisco, una, un recuadito para decir, siliconas, ¿qué es, profe? Tranquilidad, ya hablaremos de polímeros, ahí te enterarás, ¿no? Cuando se habla de agentes emulsionantes o agentes humectantes de la industria textil, pues tienes la primera categoría que son aniónicos, ¿sí? Donde tienes jabones de ácidos grasos con metales alcalinos, el jabón de toda la vida, ¿no es cierto? O con alcanolaminas o aceites vegetales sulfonados, sulfosuccinados, sulfosuccinados los sales de alquilfosfato detoxilados, muchos de estos ya los veremos después también aquí en esta misma materia. O tienes algo cationico, ¿sí? Seguro que en escuchar estos compuestos, compuestos de amonio cuaternario, seguro que les dice algo pero full, ¿no es cierto? Ahora en la, en la famosa pandemia, ¿no es cierto? O compuestos de fósforo cuaternario, no solo el amonio tienes cuaternario, sino fósforo también puedes tener cuaternarios. Entonces te digo, cuando hablas de emulsionantes humectantes de la industria textil, características aniónicas, todo esto es de aquí, características cationicas. Todo esto, de acuerdo, aminas, grasas, cuando escuches la palabra grasa, ¿no es cierto? Es que la cadena de alcanos, R, ¿no es cierto? R en H2, que debes recordar esto de la, de la doctora Vicky, ¿no es cierto? De la orgánica 1, esto es una amina, ¿verdad? y grasas significa de que en esta R tienes alto peso molecular. Tienes alto peso molecular o esta cadena R ha provenido de estos ácidos de acá, de los famosos ácidos grasos, ¿no? Ácidos de alto peso molecular, que puede ser, ¿no? Fíjate. ¿Sí? Ya te digo, amonio cuaternario, también te pongo este disquito aquí, porque cuando lleguemos a la unidad de desinfectantes, plaguicidas, sulfactantes, hacemos una clase de enterita de amonio cuaternario y se caen muchos mitos que han aparecido del amonio cuaternario ahora en la pandemia, ¿no? Bueno, esto lo estudiamos después. También dentro de los que son humectantes y emulsionantes para la industria textil, pues tienes algo llamado los no iónicos, ¿sí? Y aquí, como podrás ver, repetido, ¿no es cierto? La palabra etoxilado, etoxilado, etoxilado. ¿Te acuerdas que quería decir esta palabra etoxilado en la química orgánica? ¿Te lo contó la doctora Vicky? Seguro que te lo contó, pero ahora mismo no te acuerdas. ¿Recuerdas que quiere decir algo etoxilado? ¿Por qué? Fíjate, alcoholes grasos etoxilados, ácidos grasos etoxilados, ésteres etoxilados, y esto del sorbitano y aunque por bien del sorbito ya les voy a comentar, pero primero quiero que me ayuden a recordar perdón, si es que hablaron en la química orgánica, en la química orgánica, perdón, en la química orgánica 1 respecto de lo que era algo etoxilado. ¿No? Sí, ¿no? Tal vez. No, entiendo. Es primera vez que escucha la palabra etoxilado. ¿Alguien que ya la he escuchado antes? Esa palabra la he escuchado que, bueno, me acuerdo que usaban en los cosméticos y otros. Justo por esto de emulsionante y humectante, la palabra etoxilada. Bueno, la clave de la palabra etoxilada, si tú lo ves aquí, por eso te puse esta diapositiva, esta imagen estobada de la Wikipedia, está aquí arriba en el óxido de etileno. ¿Sí? ¿Cómo obtienes óxido de etileno? Claro, en reacción química se lo escribo súper rápido, partes del etileno o eteno, ¿verdad? Con oxígeno y obtienes óxido de etileno. La ventaja, como te decía antes, del óxido de etileno es que te permite sumarle muchas cosas. ¿Sí? La ventaja del óxido de etileno es que te permite sumarle muchas cosas, o sea, agregarle muchas cosas, ¿vale? Y en la Wikipedia me gustó la imagen de la Wikipedia porque, pues, te dice, póngale un alcohol y tiene esto, fíjate, esto de aquí es un etoxilado, que tienes un éter ahí en la mitad, ¿no? O un ácido sulfídrico o metal de amonio o póngale otro óxido de etileno, póngale agua, póngale ácido, ácido cianídrico, fíjate, ¿sí? Y aquí tienes, estos son productos etoxilados, son éteres, ¿sí? Estos de aquí son éteres, ¿cuántos de estos de aquí tienes? Pues, te va a dar más o menos grado de etoxilación, ¿le ves? Aquí tienes esta, en la unión que sale del óxido de etileno, eso es un producto etoxilado, ¿de acuerdo? Más unidades del oxígeno, pues tienes más grado de etoxilación, más oxígeno, sí, es así, ¿no? Y me gustó esta palabra que decían, ¿qué otras? Éteres etoxilados del sorbitano, y el sorbitano tiene que ver con el sorbitol, ¿ya? El sorbitol es un azúcar, chicos, el sorbitol es un azúcar, pero, ¿ya vieron hidratos de carbono en la orgánica 1 o todavía no vieron esto? ¿o es parte de la orgánica 2 los hidratos de carbono? ¿Aló? Hola. ¿De la 2? Ah, ¿es parte de la 2? Vale, entonces, échenle a este disco aquí también, entonces da la vida. Cuando diga, ¿qué es esto del sorbitol? Esto es un azúcar, pero que está reducida. Si le ves de que esta azúcar todos tienen OH, es OH, 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 OH. Es un azúcar tan importante como si fuera glucosa o fructosa, pero aquí hay algún cambio especial en el grupo funcional porque no hay el grupo funcional carbonilo. Uy, ya vuelve toda la blusa. Bueno, no hay un grupo orgánico que es fundamental en los azúcares que es el carbonilo, todos están con grupos OH, si tú lo ves, y pues ahí lo tienes. ¿Sí? El sorbitol también, no sé si te has pegado un chicle alguna vez, chicos, que dicen, goma base, ¿qué es lo que tiene el chicle? El goma base, sorbitol, que es un azúcar, ¿no? Un azúcar, pues así que está lleno de baches. Bueno, esto ya les cuento más adelante en la orgánica, ¿no? Más dentro de los que son emulsionantes y humectantes aparecen los anfotéricos, acuérdate, pecateónicos, aniónicos, no iónicos y anfotéricos. Una molécula anfotérica es una molécula que sobre sí misma tienes polos de carga positiva y polos de carga negativa, ¿de acuerdo? Entonces, para que se exprese, es decir, para que la molécula muestre su característica si va a ser negativo o si es positivo, va a depender mucho del medio en el cual está la molécula, y cuando me refiero al medio, me refiero a, pues, el pH. ¿A qué pH está la molécula, ¿no? Entonces, fíjate, aminoácidos, la palabra lo dice bien, aminoácidos, sobre una misma molécula tienes una amina y tienes un ácido. Este de aquí, pues, podría ser un ejemplo de un aminoácido anfotérico. Fíjate, aquí tienes la amina, pero, como ya han formado cuatro enlaces, se carga de manera positiva. ¿Sí? Amonio cuaternario. ¿Por qué es cuaternario? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro enlaces sobre el nitrógeno. Amonio cuaternario, cuatro enlaces. Cargado de manera positiva. Y sobre la misma molécula tienes un ácido carboxílico. De ahí viene la palabra aminoácido, ¿no? Sobre la misma molécula tienes, sobre el mismo carbono, que sería este carbono de aquí. Un carbono quiral que se le conoce. ¿Sí? Tienes un ácido carboxílico por un lado y un amino por el otro. Amina por el otro lado. Esta es amina terciaria, como ustedes recordarán, pero puede estar tranquilamente en H2, ¿no? O sea, todo esto en repetidos de hidrógenos. Entonces, un afotérico es por esto, de que tienes doble carga acá, ¿sí? Beta-inas, pues les puse aquí un ejemplo de una beta-ina, ¿sí? Fíjate, la diferencia fundamental ¿dónde está? Tienes el amonio cuaternario acá, el nitrógeno con sus cuatro enlaces cargado de manera positiva, está unida hacia un sulfónico, un producto de la azufre aquí, ¿verdad? Y pues, altas moléculas acá, ¿no? en peso molecular. Entonces, claro, esto cae dentro de lo que es oleoquímica totalmente. Aquí tienes otro, por ejemplo, un anfotérico, mira, la amina cargada con sus cuatro enlaces, ¿verdad? Y por el otro lado, pues, el mismo grupo S.O. Caes dentro de lo que es beta-inas y acá estás sulfo-beta-inas, ¿no? Bueno, más o menos esto en lo que es términos generales de la química, ¿de acuerdo? Ya, para hablar de agentes antistáticos, chicos, tenemos que hablar de alquilfosfatos aniónicos, alquilfosfatos, fosfonatos, sales de alcanolamina y jabones, que vamos a ver también. Aquí les puse un ejemplo de alcanolaminas, fíjate, dietanolamina, aquí tienes uno, fíjate, dietanolamina, el monoetanolamina, la tienes aquí, ¿no es cierto? Muy bueno para hacer estos compuestos agentes antistáticos, ¿no? Entonces tú dirás, profe, ¿pero de qué depende qué agente antistático le ponga mi tela? ¿Le pongo un aniónico, un cationico, un no iónico o un anfótero? Mi respuesta es, ¿qué tipo de fibra tienes? ¿Fibra cationica, fibra aniónica, fibra anfótera o fibra no iónica? Ah, pues tengo una fibra cationica, vale, entonces pone un agente antistático cationico que se va a llevar bien. No, es que, profe, yo tengo una fibra que no es iónica. Genial, pone un no iónico, pone una mina de un ácido graso no iónico etoxinado. Ya te conté lo que era la parte etoxinada, ¿de acuerdo? Estos en términos ya te digo súper generales, posiblemente para las empresas que te vendan estos no le van a llamar este es una mina de ácido graso no iónico etoxinado, por darte un ejemplo, si no te van a dar el nombre comercial y tú dirás y te preguntarán, ingeniero, esta empresa nos viene a vender este químico, ¿será que le compramos? Entonces tú dirás, bueno, a ver, muy bien, veamos qué fibra estamos teniendo, oye, qué fibra son las que estamos procesando aquí en la industria, que nos dé el vendedor la hoja técnica, la hoja técnica te debe decir exactamente qué químico es. Entonces, claro, lo cationico se lleva con lo cationico, lo aniónico con lo aniónico, lo no iónico con lo no iónico y pues los anfóteros con fibras, no hay fibras anfóteras, sino fibras positivas, fibras polares, fibras no polares, pero el anfótero dependerá del pH en el que se encuentra, ¿no? aquí también déjame ver, les puse ésteres del fosfato, fíjate, aquí tienes un éster, mira, con su peso molecular ahí, ¿no? y ya pues tienes ahí las fórmulas de estos compuestos, ¿no? Esto también cae dentro de lo que es la oleoquímica, o es decir, química de los lípidos, porque tienes una cabeza polar y pues ramas largas no polares, ¿no? esto básicamente es, y ya te digo, en términos súper generales lo que es el tema, el tema de los químicos para auxiliares para el tejido, ¿de acuerdo? Les he puesto aquí productores, principales productores de los auxiliares para la industria textil, pues tienes la PASF Alemania, Hansa Technikimik Alemán, Henkel Alemán, Hech Alemán, Schillern y Schleider, Stockhausen, Takemoto, Schimmer y Schwarz, como ustedes que hayan en cuenta, pues los alemanes tienen ganado una buena parte, muy buena parte del mercado en esta parte química, ¿no? Y pues, aquí tienes, pues, la, el nombre comercial de los productos auxiliares para la industria, para la industria textil, ¿no? Entonces, estos productos van a caer en cualquiera de estas categorías. ¿Qué categorías? ¿Qué categorías, profe? Estas. O son, o son lubricantes sintéticos, ¿verdad? Los químicos, déjame ver dónde está la lista, están los químicos para el tejido, estos de aquí. No son aceites lubricantes, no son antiestáticos, no son abrientadores, antienvejecimientos, retardadores de llama, ¿verdad? Entonces, esto, qué sé yo, si dices, un aceite lubricante, pues, puede ser esto, ¿no? Aceites minerales en base de parafina, o aceites vegetales que son triglicéridos. Si tú me dices, lubricantes sintéticos, profes, pues, puedo tener toda esta gama de lubricantes sintéticos, ¿no? Lubricantes sintéticos, el aceite que le pones al carro, más fácil, ¿no es cierto? Y, pues, todas las grasas de aceites para la parte de maquinaria. Y es ahí, es ahí donde viene la respuesta, que dices, profe, ¿por qué no puedo cocinar con el aceite del carro? ¿Qué pasa si le pongo el aceite de cocina al carro y se daña? Pues, aquí está la respuesta, ¿no? Son moléculas totalmente diferentes, ¿no? Dentro de más químicos que vemos acá, yo te digo, categorías grandes son estas de emulsionantes y humectantes, pero caes en cuatro grandes grupos, aniónico, cationico, no iónico o anfótero, ¿no? Fíjate, estos son los no iónicos y aquí tienes los emulsionantes anfotéricos, ¿verdad? O sea, puedes caer en cualquiera de esas grandes, de esas grandes categorías, ¿sí? Y también tienes aquí una lista bastante generosa de agentes antiestáticos, ¿sí? Para ayudar a las fibras, como se explicó, igual caen en categorías aniónicas, cationicas, no iónicas y anfóteras. ¿Sí? Esto, chicos, como les cuento, es un mundo de químicos ¡puf! Súper grande, ya les conté en las primeras diapositivas, ¿no? Y, como les decía, les puse en esta diapositiva de acá, pues, las principales casas comerciales, la mayoría alemana, de producción de estos químicos, y pues, lo que te venden, ¿no? Entonces, por ejemplo, Soromin de la Basf, digamos, que te quieren vender, o pues, estás trabajando en la, en la parte textil, y dices, Soromin de la Basf, vamos a ver qué es el Soromin de la Basf, Entonces, ¿qué es el nombre comercial? Te vas a tu navegador y pones aquí, Soromin, Soromin de la Basf, de ASF, vamos a ver qué es esto, aquí estamos, Basf, Datanube, veamos qué nos está con esta, esta, Product for the Finishing, ah, mira, aquí está, esto, esto de aquí ha sido para Resizing Finishing, Resizing es el, es el encolado, el final de, en máquinas de textiles, el Soromin de la Basf, aquí está el Basf, ¿qué es esto? Aquí está, Corporate, ah, son los nombres registrados por la Basf, fíjate la cantidad de nombres de químicos que están registrados por la Basf, aquí debe estar, APNF Soromin, aquí lo tienes, o sea, esto se hace en química en grande, ¿no? Química en grande, hacen estos amigos de la Basf, ¿sí? y como veo acá, fíjate, Products for Resizing Finishing, la palabra Resizing en inglés te dice encolado, para engomarlas, Flexi, Papel, de Catanesis, Soromin, Texapred, Luz Antrim, y aquí está lindo este, ¿no? de 1968. Bueno, es como te decía en la presentación inicial, es una cantidad de nombres, es una cantidad de cosas que es increíble, pero lo que debes tener claro es que son estas categorías, básicamente, ¿no? Aquí está la lista de los químicos que participan en la parte textil, esto de aquí, ¿no? Que van como aditivos, aceites, lubricantes, agentes antistáticos, abrillantadores ópticos, agentes antienvejecimiento o retardadores de la llama, ¿de acuerdo? Que, además de lo que es agua y el color, ¿no es cierto? Es lo que va dentro de la industria, de la industria textil, ¿de acuerdo? Sí, y, pues hemos hablado en términos súper generales de cada uno de estos, ¿no? Ya. Bien, hasta aquí alguna duda o pregunta, muchachos, ¿cómo vamos de tiempo? 52 minutos. Antes de hablar de los sizing agents, ¿sí? Que esto es engomado, agentes de engomado para las filas textiles. ¿Alguna duda de estos términos generales de los aceites lubricantes? Ya se quedaron, ya se quedaron para ir durmiendo. No durmiendo, Inge, sino que anotando. Hay muchos nombres. Sí, sí, muchos nombres, pero ya les digo, de esto, no sé, creo que ya hablamos de cálculos básicos, que me decían, profe, no vaya tan rápido. Tranquilidad, yo después les paso todas las diapos, yo después les paso toditas, toditas las diapos, no les paso ahorita porque todavía no la termino de construir, ya les dije esto, ¿no? Esto es algo nuevo que le estamos poniendo, pero, ya te digo, la idea fundamental estaba aquí al inicio, para que no te vayas, para que no te vayas a perder, aquí. Si tú quieres hablar de, de productos químicos asociados a la industria textil, y tienes que pensar de que, pues, es un mundo de químicos, hay químicos, vamos, para aburrirse, ¿no es cierto? ¿Y de qué dependerán los químicos? Van a depender fibras sintéticas, y ya, es que fíjate, aquí en la presentación, hablar de fibras sintéticas es bueno, o sea, se lo pone rápido, el profesor lo escribe rápido en su, en su, en su diapositiva, pero, la cantidad de fibras sintéticas que hay es increíble, o sea, si antes ya teníamos un dolor de cabeza en la parte textil, pintando lana de borrego, lana de oveja, lana, qué sé yo, cuero de vaca, lana de llama, o tanta cosa, ¿no es cierto? Algodón, en el instante en que apareció la petroquímica y salieron los plásticos y de ahí las fibras del, esto se, o sea, fue un estallido, es como un big bang, como ustedes ven, estoy puesto una, una chompa porque hace frío aquí cerca de mi casa porque vivo en la montaña, y aquí tengo dos tipos diferentes de nylon, fíjate, uno que brilla, si tú le ves aquí, es un, este nylon de aquí brilla, y este nylon de acá no brilla, entonces dices, chuta, y claro, y aquí hay distintos químicos para que se quede este color negro aquí en esta prenda de vestir, hay distintos químicos, adentro es otra tela que está como más suavita, ¿no es cierto?, de la que está por fuera, si esta tela se moja y yo no me mojo, ¿no es cierto?, porque es impermeable, en verdad, no me causa picor en mi piel, o sea, que vienen ahí, o sea, y para que eso llegara yo a tener esta prenda, ¿no es cierto?, que me pongo, me hace frío, etc., tengo una cantidad de química que está por detrás, y como hay tantas, fíjate, y acá adentro es otro color, aquí la manga es un color, fíjate, la manga es ploma por dentro, el nylon es más oscuro en la manga, en cambio, aquí en el pecho tengo un nylon brillante y por dentro está tomate, ¿de acuerdo?, y o sea, son distintas fibras, no sé si me etiqueta diga qué fibra es, esta cosa, bueno, no interesa ahora, entonces, todo esto, muchachos, cae dentro de la química, pero tú dirás, wow, profe, qué cantidad de químicos que hay, sí, claro, hay una cantidad de químicos brutalmente grande, ¿sí?, y no te olvides de este tiempo, todavía es imposible en esta industria llegar a un acuerdo sobre una nomenclatura internacional, es decir, vamos a hablar en términos generales, lo cierto, de todos los químicos que van dentro de la parte textil, es infinita, o sea, es, te puedes volver loco y te dije, no vuelve, no vayas a entrar en estrés, no sé, tranquilidad, porque nos vamos a aprender todos y cada uno de los nombres de los químicos porque nos faltaría, nos faltaría vida, ¿sí?, entonces, y les decía en la presentación, chicos, atención, ¿qué hacen los químicos? Buscan dar, buscan modificar propiedades físicas, ¿qué propiedades físicas? Aquí, estas interacciones, ¿no?, aquí en este diapositivo está la cosa bastante, bastante clara, pienso yo, capaz que tú veas pura letra, pero yo pienso que está bastante clara en las ideas, modificar las interacciones entre las fibras y los equipos guía, y entre las fibras y, pues, las máquinas del proceso, o sea, para poder hacer la chompa como la que estoy haciendo yo, no es que te haces una chompa y ya está, sino te debes hacer muchísimas chompas adentro, ¿no?, para que esto te pueda costar 20 dólares, ¿sí?, y ¿qué le pones dentro de la chompa para que no haga frío? Bueno, es una locura total, ¿sí?, pero, por tanto, esto debe pasar por máquinas, y si es que pasa esto por máquinas, ¿no es cierto?, que pase una, no pasa nada, pero que pasen 10 mil, causa que las fibras se calienten, porque hay rozamiento, ¿no es cierto?, entonces hay que ponerle químicos ahí para, pues, evitar esos, esas fricciones que no se acumulen en la parte estática, entonces tú como la persona responsable de esa producción, o que está delante de la producción, pues, se te tienen que juntar las ideas, a ver, estos son polímeros, la temperatura de transición vítrea de este polímero, más o menos, esto es un PET, estará por, yo no sé, 200 grados, si se me calientan las máquinas más de eso, y a este hilo, no voy a poder hilar, ¿no es cierto?, es que fíjate, las telas, ¿no es cierto?, son muchas fibritas de hilo, o sea, vas a ver en la cámara, ni aquí poniendo el ojo, vas a ver, son muchos hilos que están juntos entre sí, ¿verdad?, y por eso te decía que tenías, aquí te decía, velocidad del hilado, etc., ¿no?, y tantos materiales que hay, es que en el instante que apareció la petroquímica, esto nos estalló en la cara, pero bueno, estamos aquí para estudiarlo, ¿no?, y les dije, pues, a ver chicos, recuerden que, esto es lo bueno que hay que buscar en los químicos, hay que esperar que estos químicos no te hagan esto, ¿sí?, y pues les dije aquí, derivados de la petroquímica, claro, en la diapoda del profe es muy fácil, petroquímica, dos palabras y ya está, no, la cantidad de productos que hay detrás de esto es para perder la cabeza, y les menciono esta palabra, la oleoquímica, ¿no?, ya, y pues, buena sinergia, acción sinérgica, o sea, que puedas juntar todos dentro de una mezcolanza y que tengas, pues, buena, que se lleven bien entre todos, vale, esto también es papel del químico totalmente, ¿no?, y no solo en esta parte textil, ¿en dónde más te puedo decir de que participan los químicos y que juntan muchos químicos y que se deben llevar todos bien? A ver, un ejemplo de la vida cotidiana, las vacunas, la famosa vacuna, ¿no es cierto?, sea de Pfizer, de BioNTech, podemos hacer una clase entera de la química que está por detrás, lo más interesante es el antígeno, ¿no?, pero tienes adjuvantes, coadyuvantes, estabilizadores, y, bueno, es una cantidad de químicos que hay una parte que te mueres, pero claro, como no se puede aprender todos los nombres, pues, a ver, vamos por grupos, entonces aquí les decía, ¿no?, si hablas de aceites lubricantes, vegetales o base, base petróleo, en términos generales, aceite mineral, el que le pones al carro está hecho de parafina, así, es por eso que lo puedes cocinar con esta aceita, así de sencillo, o no le puedes poner el aceite de palma a tu carro como lubricante del motor porque te lo comes, ¿no?, y aquí tienes el otro mundo, el vegetal, ¿no es cierto?, con los triglicéridos, dos cosas, dos lípidos, ¿no?, en términos generales, de ahí, cada una de las marcas que la VAS, la Hedge, qué sé yo, pues, que a este nafteno le hayan puesto por aquí otro, otro sustituyente o que a esta parafina le hayan hecho así más larguita con una benificación por acá y un oxígeno aquí para ser detoxilado, saldrá la fórmula de ese aceite lubricante, lo que también ya hablamos aquí alguna vez en clase, pero la base de la química está aquí, y ya muy bien, y claro, ahí lo debes juntar con lo que aprendiste en la orgánica 1, ¿sí? Por acá, fíjate, cuando te hablo de lubricantes sintéticos, ¿verdad?, aparecen estos poliéteres y la base del óxido de etileno destita de aquí, ¿no? y como decía el profe, esto ya vamos a hablar después, lo bueno de este óxido de etileno es que me permito sumarle muchas cosas, o sea, le puedo aumentar muchas cosas a la óxido de etileno y podría tener emulsionantes, ¿tienes claro lo que es una emulsión? Sí, profe, ¿qué es una emulsión? Me dio dos ejemplos, la leche y la mayonesa, sí, correcto, pero emulsionar es lograr mezclar algo hidrófobo con algo hidrófilo y que eso vaya al agua o viceversa, de que eso vaya al aceite, o sea, algo que normalmente no podría estar en base hidrófoba está gracias a una emulsión, ¿tienes que eso es fenomenal? Las emulsiones te las puedes encontrar en un ejemplo de una emulsión que no se le mueva y la leche, déjame ver, las más, pero es que ya hay erección química, cuando mezclas la masilla epóxica, por ejemplo, el componente A con el componente B estás formando una emulsión bien chévere, pero ya tienes reacción química. Bueno, y otro grande grupo de estos compuestos químicos es esto de los agentes antiestáticos, para evitar eso de las cargas eléctricas, que te dicen, aquí debe tener seguro esta, 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 esto textil de acá, ¿no es cierto? Debe tener un agente antiestático seguro puesto aquí, ¿de acuerdo? Nunca me ha cogido a mí la corriente con esta chompa, ¿vale? Y seguro que les pasa a ustedes también, nunca les ha cogido la corriente con este tipo de materiales, ¿no? Entonces, tú dirás, y bueno, profe, ¿cuál está puesto aquí? Bueno, dependerá de la fibra, no sé exactamente, a ver, qué fibra es esta cosa, vamos a ver, uy, se está rompiendo, mira, que se le sale el polímero por acá atrás, bueno, le voy a echar una cosidita, veamos qué me dice, si me dice aquí la información, dice que está hecho en Vietnam, aquí tiene una etiqueta segura esta cosa, a ver, fábrica de Vietnam, aquí está la etiqueta, déjame ver, un puerto por el vacío, polieste, mira, uy, pero es que esto tiene, no sé si se van a saber, que se van a saber, a ver, pero miren, aquí está la etiqueta que me dice qué tiene esto, entonces aquí tengo varias fibras, tengo un poliéster, tengo una poliamida, y tengo mezclado con el 75%, y no, básicamente poliéster y poliamida, es lo que están aquí, y la pluma, esta pluma que se le está saliendo, que bien que la veo, si me ven la plumita esta que se sale, es otra cosa sintética, es otro polimero, así que 75% poliéster, 25% poliamida, ya está, esto es poliéster y poliamida, entonces, si quiero que esto no me reúna, cargas estáticas, tengo que irme a ver la fórmula de los poliésteres que lo estudiamos en la siguiente unidad, tengo que irme a ver la fórmula de las poliamidas que lo estudiamos en la siguiente unidad, y en base de eso escojo yo pues uno de estos, un aniónico, un cationico, un no iónico o un anfotero, y esto es lo que les compro a los alemanes o a los americanos que me vendan estas cosas, y eso es lo que va en mi proceso textil, así de sencillo, depende de la fibra, el color, esto habrá sido seguro, el color de esta fibra seguro que vendrá de óxidos de metales que también ya vimos esto, ¿no es cierto? Ya está, esto aquí también es un óxido de metal clarísimo, este color naranja que está acá adentro, el color plomo que está acá adentro son óxidos de metales que están pintados, ¿no? Entonces, tú ves toda la ropa que tú tienes a tu alrededor, toda la ropa que tienes tú a tu alrededor, y pues estás viendo la química en acción. Y ya está, bien, ya, y pues aquí tengo lo que es agentes de encolado que es la siguiente parte que esto es, esto es más química aún, esto es más química aún, vamos a hablar de moléculas como estas, mira, almidón, ¿has escuchado que antes las abuelitas le ponían almidón a la ropa? Almidonaba las camisas, esa es la época de mis abuelas, tus bisabuelas, ¿has escuchado eso? ¿No se le pone almidón cuando se plancha? O bueno, yo he escuchado eso. Ya, eso es, eso es, es el famoso sizing aging, que eso ya vamos a hablar en la siguiente clase, ¿no? Pero bien, dudas, preguntas, llevamos una horita, yo creo que es más que suficiente, porque mucha información también les embota a la cabeza. ¿Qué dice Melisa Antonella? Le escucho. Yo hago una pregunta, o sea, en el, en sí, en el carro, ¿qué pasa cuando le pone otro tipo de aceite? O sea, ¿cómo reacciona el carro en sí? Se degrada con la temperatura. Recuerda que la, que la temperatura, bueno, que el aceite, ¿no es cierto?, en el auto, está dentro de la máquina del auto. Y recuerda que dentro de la máquina del auto sucede la explosión del combustible con el oxígeno. Básicamente eso, ¿no es cierto? Adentro del motor del carro, la química que sucede ahí es que entre el combustible con el oxígeno se juntan, ¡pum!, revienta. Eso desprende mucha energía, Melisa Antonella, mucha, mucha energía. Entonces, lo que hace el aceite lubricante, ¿no es cierto?, es pues evitar de que esas piezas se fundan, ¿no es cierto?, de toda la energía que libera la máquina, por tanto, deben ser estables a la temperatura, o sea, no se deben vaporizar con mucha facilidad, también ayuda a bajar la fricción entre las piezas, recuerda que las piezas móviles del motor del carro, ¿no es cierto?, pues se están moviendo, entonces baja la fricción, que es una de las propiedades químicas que estábamos doblando, baja la fricción, es por eso que hay que cambiar el aceite del auto cada 5.000, 10.000, 20.000 kilómetros, dependiendo de la marca, de esas mezclas de distintos químicos que van ahí dentro para formar. Entonces, si tú al aceite del carro dices, le voy a poner, pues, un poquito de aceite de palma la favorita o los tres chanchitos dentro, ¿no es cierto?, el problema va a ser de que eso se va a evaporar con más facilidad y pues no va a formar película, el éxito de los aceites lubricantes, de esas parafinas, en términos generales, es que forman películas en las partes metálicas, mientras que un aceite de palma o de girasolo, imagínate, cualquiera de esos aceites no te forma en película, por tanto, te comes la máquina del auto, porque no podrá permanecer mucho tiempo prendida, esa máquina del auto, ¿no? Entonces, eso es por eso que no puedes, no puedes, como es esto, ponerle el aceite de la cocina al carro y tampoco puedes comerte, o sea, freírte un huevo con el aceite del carro, porque eso es otra química, ¿no es cierto?, o sea, te puedes freír el huevo o la carne en la casa con los aceites vegetales, porque, bueno, te estás comiendo triglicéridos, que bueno, si es que es excesiva el consumo de triglicéridos, te da arteriosclerosis, ese tipo de cosas, ¿no? Es por eso que te dicen, no comas pan grasoso, sí, claro, por supuesto, pero nuestro organismo tolera cierta cantidad de triglicéridos, pero, si te empiezas a comer, a freírte el huevo en el aceite del carro, pues son otras moléculas, ¿no?, que, pues no les va bien a nuestro, a nuestro sistema, o sea, no podemos asimilar esas moléculas, así de sencillo. Gracias, de nada, Melissa, ¿qué dice Dennis, Diana? Inge, ¿y la fibra de vidrio, esa también necesita agentes electrostáticos? Qué buena pregunta, no sé qué es la fibra de vidrio, eso es un polímero, pero no me acuerdo ahora mismo la fibra de vidrio, ¿qué polímero es? Debería, debería llevar agentes electrostásticos, déjame ver, fibra de vidrio, no, yo lo quiero construir, en bancos, en unas pesqueras con la fibra de vidrio, es esto de aquí, es un polímero, sí, esto lo, mira, esto no lo tenía, no lo tenía pensado en la, dióxido de silicio, no, hay que leer más, ¿qué es esto? Ah, es una, no es un polímero, debe ser un polímero, es toda fibra de vidrio, bueno, manojo de fibra de vidrio, hay que ver esto de acá, según lo que leí, decía que era un poliuretano de base de agua, pero no sé si, si necesite un agente electrostático, por eso preguntaba, podría ser, si es que es poliuretano, lo vamos a estudiar, en nuestra, en nuestra siguiente unidad, de los uretanos, uretanos y poliuretanos, eso sí lo vamos a estudiar, seguro, pero bueno, bien, me lo voy a poner aquí, me lo voy a poner aquí, me encanta esto, que me preguntan cosas, fibra de vidrio, fibra de vidrio, consultar qué es, qué es, ya, listo, más cosas chicos, Anderson Ramiro Gera, dígame, una pregunta, ¿cuáles serían las características, para que las fibras sean, o sea, ecológicas, como decir, sería la descomposición, el tiempo, o qué factores tienen que ver, para catalogar una fibra, ecológica? Es un material ecológico, en términos generales, no es cierto, es aquel que puesto en el ambiente, tiene bajo, demanda química de oxígeno, el famoso, chemical oxygen demand, es decir, de que por medios naturales, como son hongos, básicamente los hongos, las bacterias tienen un límite, un límite de degradación, los mejores degradadores, que existen en la naturaleza, son los hongos, el problema es que van muy lento, lento y pesado, ya, entonces, algo ecológico significa, de que este material, en un determinado tiempo, ¿verdad?, puede ser, digamos, transformado a unidades más pequeñas, ¿sí?, y, que esas unidades más pequeñas, puedan ser aceptores, o donadores de electrones, de algún organismo, que esté relacionado con la vida, básicamente los hongos, ¿de acuerdo?, entonces, para tener una idea, de qué tan amigable, con el ambiente, es una sustancia, se le determina algo llamado, demanda química, de oxígeno, el COD, el chemical oxygen, es demanda, entonces, mientras más alta sea, esta demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno, que necesitas para transformar, esa, esa sustancia, mientras más alta sea, la demanda química de oxígeno, menos ecológico, es el producto, ya vemos así, mientras más baja sea, la demanda química de oxígeno, pues es más ecológico, ¿de acuerdo?, entonces, fibras ecológicas, pues dependerá, ¿el poliéster es ecológico?, bueno, sí, depende, si es que está reciclado, dónde está reciclado, la poliamila es ecológica, dependerá, de cuánto es, la demanda química de oxígeno, que tiene esto, ¿no?, entonces, sí, porque tarde o temprano, esta chompa no me va a durar toda la vida, tarde o temprano, esto la voy a botar, entonces, ¿con qué facilidad esta telita, se va a descomponer en sus partes?, eso es lo que va a marcar que tan ecológica, o que tan sustentable es esta, es la fibra que estoy utilizando ahora, ¿no?, pero ya te digo, si fuéramos, si dependeríamos de la parte natural, fibras naturales que sean ecológicas, algodón, por ejemplo, ¿no?, pues no habría ropa para todos, o sea, estaríamos nosotros utilizando la ropa de nuestros papás, o sea, no habría todo el mercado de ropa que hay ahora, ¿sí?, que ahora podemos darnos el lujo de comprarnos muchos pares de zapatos, y a veces tenemos 50 pares de zapatos, y utilizamos dos, muchos blue jeans, muchas camisetas, y si usamos varios en casa, cada uno tiene su jean y su camiseta, porque, pues los materiales de eso, eso es lo que permiten, pero si regresas a ver hacia atrás, antes del estallido, de toda la parte petroquímica, y etc., pues los hermanos vivían con una camiseta, dos que tres pantalones que les cosía la mamá, y iban heredando, el hermano menor iba heredando la ropa del mayor, porque no había tanto, o sea, y te estoy hablando, no hace mil años atrás, hace menos de 100 años atrás, pregúntale a tu abuelo, si es que ellos tenían la diversidad, o la facilidad de ir a comprarte ropa, y fíjate que ahora, si te vas al sur, a esto del mercado mayorista, no es del mercado mayorista, sino es del centro de mayoristas en el sur, que queda de recreo más al sur, te puedes comprar un par de zapatos, por 15 dólares, así de sencillo, te puedes comprar jeans por 8, 9, 10, 12, o sea, ya los precios son muy bajos, dices, bueno, antes existía eso, no, no había, o sea, si te comprabas un jean, y los primeros jeans te duraban, ve, puf, años enteros, porque eran, digamos, entrábamos en lo que son fibras naturales, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de sembríos de algodón que deberíamos tener, la cantidad de ovejas que tendríamos que estar transquilando para tener toda la fibra para vestirnos ahora, ¿no? Entonces, claro, viene el estallido de la ropa y la moda y tantas cosas a partir de la petroquímica, tienes fibras, tienes otros materiales, tienes nylon, el rato que apareció en nylon, es increíble, esto lo estudiamos en polímeros después, entonces, y claro, la ropa, ¿a dónde va la ropa? bueno, la quemas a fin de año, sí, bueno, haces un muñeco, pero ¿y el resto de ropa? Tienes a veces clases enteros de ropa que terminas regalando para que otra persona la use, tú ya no la usas porque ya la ves viejita, ya tiene otro color, ya no te gusta y buscas más ropa, ¿no? Entonces, claro, podemos entrar en todo este hilo del consumismo y tanta cosa, ¿no? Pero bueno, es el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Quieres ser más sustentable tú con el ambiente? Pues vale, no te compres tanta ropa, ya está, o cómprate ropa que te aseguren que los químicos que utilizan para pintar la ropa, ablandarte la ropa, la fibra, pues, son amigables con el ambiente, o la empresa que te vende esa ropa tiene pues plantas de tratamiento de las aguas que, porque todos estos químicos que te digo, ¿no es cierto? Y que en la diapositiva estaba, y que se dice súper fácil, ¿no es cierto? Déjame ver, en la diapositiva estaba esto, y vale tu pregunta, mira, aquí yo te ponía, ¿no es cierto? ¿Cómo van estos químicos hacia los fibras? Que sean soluciones a cosas, puf, tarde o temprano esto se va a ir por el caño de la empresa, y van a tener que ser tratadas esas aguas, ¿de acuerdo? En emulsiones estables o en acites puros, bueno, estos de aquí son los que van flotando en el agua, ¿no? Esto es uno de los dolores que, muy grande desde el punto de vista químico, que deben haber escuchado ustedes de los tapabocas que se están, que se están haciendo, que se hacían por pandemia, que te decía, ten antifluidos, ten antifluidos, ten antifluidos para que no atento el COVID, vale, dices, qué genial, voy a comprar uno de estos cosas así antifluidos, ¿no? Para hacer esos antifluidos, una de las materias primas son los compuestos fluorocarbonados, que ya estaban prohibidos, o sea, ya estaban hace 30 años atrás, tú ni nacías, ya se prohibieron, porque se ve de que cuando estos se descargan al medio ambiente, pues el COD, la química de oxígeno y además la demanda química de oxígeno es muy alta y es muy difícil de tratar esas aguas y tanta cosa, se prohibieron eso, incluso hay películas de empresas, ¿no es cierto?, que enviaban estos fluorocarbonados hacia los ríos y hacia las fuentes de agua y las poblaciones de kilómetros lejos de las plantas empezaban a tener problemas en los bebés, bueno, en tanta cosa, ¿no? Pero, oh, problema, vino la pandemia, había que hacer máscaras antifluidos para vender a la gente con diseños de Hello Kitty o de Batman o de lo que sea y se empezó a importar realmente estos fluorocarbonados aquí para la industria ecuatoriana, por toneladas, chicos, son cosas que a veces no pararon, ¿no? por toneladas y claro, ¿dónde van a ir eso? A nuestros ríos, a nuestras fuentes de agua, o sea, le echan a veces, o sea, yo estoy a favor de que hay que cuidar el agua, claro, por supuesto, pero no solo hay que cuidar el agua en el origen, sino también cuidemos el agua que nosotros arrojamos fuera, pero bueno, es otra discusión totalmente, ¿no? Entonces, más o menos cuando hables de eco-friendly, hay que pensar en cuánto tiempo ese material o químico se transforma en otras, en pequeños eslabones de la cadera alimenticia de un ser vivo, básicamente de los hongos, algo de las bacterias, algo de los pescados, pero más desde los hongos. Sí, Denise, Diana, la escucho. Ya se arrepintió de preguntar, no pasa nada. Bueno, ya está, ¿no? ¿Me escucha? Así. Ahora sí. No, bueno, solo por aportar algo con respecto a la contaminación, lo que estaba viendo el otro día en un documental es que la India es el lugar en donde nosotros podemos ver cómo ha llegado a tal grado la contaminación por la industria textil. Entonces, bueno, aunque también dicen que es un referente en esto de la industria textil, porque promueve tecnología, pero también precios. Por eso es que es tan rentable traer ropa de la India. Eso es nada más. Sí, puede ser, fíjate. Y no, nada, o sea, es que es increíble. Esta industria textil es de las que más se mueve, o sea, estoy seguro que siempre pensaron ustedes en esta Navidad, en Polonia es comprarte un par de medias, chiquito, más que sea, o para el fin de año comprarte una ropa interior de color rojo o amarillo, y ya está, o sea, fíjate, o sea, es de las industrias que mueve mucho, mucho, mucho dinero, ¿por qué? Porque desde hace unos cuantos años atrás nos dieron de que tenemos que tener camisa blanca, azul, amarilla, verde, tomate, bla, 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 y para tener estas lindas fibras, estos lindos materiales, la química que hay por detrás es increíble. Bien, más preguntas, más comentarios, o sea, ya dejamos este monólogo aquí. Bueno, no ha sido monólogo, sino ha sido una conversación agradable con ustedes. Melisa Antonella, dígame. ¿Qué es lo que se refiere eso de un ácido de fotografía? Ácido de fotografía. ¿Qué será? No tengo ni idea. Ácido de fotografía. ¿Qué será? A ver, déjame ver. Déjame ver qué me dice Google. Productos químicos usados de fotografía. Vamos a ver qué nos pone la Wikipedia. Hostia. A ver. ¿Cuáles son ácidos? Ácido acético, ácido bórico, ácido cítrico, ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, o el ácido etilendiaminotetracético, LDTA. ¿Cuál sería de estos, mi estimada? O sea, ver, dice, emanaciones del ácido, del cianuro activado por algún ácido de fotografía. O sea, algún ácido de fotografía. Cianuro activado. Bueno, sí, hay una reacción entre los, pero no se utiliza, según esto, aquí mira, cianuro de potasio. Este de aquí puede ser, ¿no? Sí, capaz que cuando se reacciona a este, con uno de estos ácidos, se desprende el gas cianídrico, ¿no? El ácido cianídrico, y es ahí donde tienes un problema, porque utilizas estas alas, al cianuro de potasio, según la Wikipedia, para la fotografía. Y al mezclarle con uno de estos ácidos, capaz que obtienes el gas, el ácido cianídrico, y pues causa problemas. Pero esto ya es química vieja, ¿no? ¿Y a quién revela fotos ahora? Poquitos. No sé, pero por ahí, me da la idea que con la información que tengo, este cianuro de sódio, este cianuro de potasio, al reaccionar con alguno de estos ácidos, ha sido fuerte, ha sido débil, ¿no? Hay que ver ahí el Ka que tiene cada ácido, y ya pues veríamos en qué se nos transforma. Ay, así es que, como decía de fotografía, yo dije, o sea, que puede ser referencia a algo, pero si sale así de las máquinas que se van, como usted dice antes, para hacer fotografías y todo eso, entonces, ya, gracias. Para el revelado de las películas, seguro, Melissa Antonella, porque en las máquinas fotográficas, antes no estaba el ácido, estaba la película. Cuando querías positivar, es decir, revelar esos rollos de fotos, le ponías todas estas cosas, ¿no? Gracias, ya está, ¿no? Me despido, entonces, mis estimadas y estimados, nos vemos el día de mañana, ¿tenemos orgánica? Sí, ¿no? Mañana es orgánica. Sí, ¿no? Ya, se portan bien, ¿no? Y que les vaya súper bien, que tienen una muy buena tarde. Gracias a todos, gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bonito. Hasta luego.